Hola, ¿qué tal? Soy Paola Ruiz y hoy estamos con un invitado de lujo, directamente desde México. Por primera vez en España, una de las mejores voces de la música regional mexicana, Espinosa Paz, bienvenido. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy feliz de poder saludarla y platicar con usted. Ya teníamos una charla muy buena afuera de las cámaras. Sí, sí, sí. Entonces. Un hombre muy picoso porque le encanta el picante. Sí, me gusta mucho el picante. Pues soy mexicano. Claro. En vez de darme biberón cuando estaba chiquillo, me dio una salsa ahí en la boca. Ay, qué rico. A mí también me gusta mucho el picante. Ya me lo comentó. Sí, ¿verdad? Ahí traigo unos que le voy a arreglar para que... ¿Te visualizaste alguna vez llegando a las grandes ligas como estás ahora? Pues yo pienso que, lo he comentado en algunos momentos, creo que somos lo que pensamos, lo que nos pasa por nuestra mente pasa por nuestra vida. Y yo creo que sí, en algún momento veía el poder llegar lejos con nuestra música y que nos conocieran en diferentes lugares del mundo. Entonces, pues acá andamos dando lata con muchas ganas de seguir haciendo lo que nos gusta hacer y traer nuestra música para acá. Un niño de 11 años que nació en Sinaloa, ¿cómo descubre o cómo se da cuenta que tiene talento para escribir y para componer, que no es nada fácil? Con 13 años ya tenías 20 canciones escritas. ¿Cómo te diste cuenta de ese talento que tenías? Mira, yo creo que... Yo creo que una de las cosas que me gusta, que a mí me gusta hacer es crear. 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 Y siento que mi energía yo la puse en la música inconscientemente. Yo cuando tenía 8 años le dije a una señorita enfermera que andaba haciendo servicios sociales en mi pueblo que iba a ser compositor a los 8 años. Y a los 12, porque me enamoré de una niña de la secundaria, mi primer gesto fue hacerle una canción. Pero también luego tuve una novia a quien le hice unos dibujos en lápiz con difuminación y todo. Entonces yo me di cuenta que me gusta crear. Pero siento que la música fue algo a lo que yo le puse como mucha atención. Sí. Y yo siento que por eso maduré un poco en la música. Por eso eso fue lo que me empezó, digamos, de alguna manera a salir bien, porque fue lo que le puse yo energía. No olvides que jamás me olvidaré de ti. No olvides que te extraño mucho y que olvidar nunca aprendí. Cuando yo participaba en el kinder, recuerdo en aquella época y hay fotografías de cuando yo participaba en el kinder, a la gente en el pueblo le daba mucha gracia cuando yo salía en alguna, en un eventito en el kinder. Entonces, a partir de ahí mi mamá decía que tenía un artista en su casa, le decía a todas sus amigas y a la comadre y al tío y a la tía y al vecino. Y yo creo que también eso influyó en yo creer que mi camino era, al crear, era crear música. ¿Recuerdas alguna de esas canciones? ¿La tienes presente? ¿Alguna de esas canciones que escribiste desde niño que nos puedas compartir ahora? Sí, había, estaba una canción que decía... Ya que nuestro amor no pudo ser, quisiera decirte antes de partir, que me llegó el recuerdo de lo que fue tu amor, de lo que fuiste tú, de lo que fuera un sueño. Toda la vida extrañaré, toda la vida te recordaré, y me haré la idea de que no te has ido. Llevaré en mi mente que tú estás conmigo, aunque llegue el recuerdo que todo es mentira y que te perdí. ¿Eso? Preciosa. Esa canción, ¿a quién se la escribiste? Esa la escribí a una prima que se enamoró de un chamaquillo del rancho, y me platicó su historia y escribí. De hecho, creo que es de la... una o dos canciones que escribí a historias que no fueron mías, de ahí para allá a todas mis historias. Claro, o sea, todas tus composiciones no han sido solamente vivencias personales, sino de otros. Nada más dos canciones fueron de otros. Ok. A los 14, a mi prima, que era muy amiga mía y me platicaba su noviazgo con este niño. Sí. Pero de ahí para adelante, todas han sido mis vivencias, siempre. Bueno, en el norte de México se escucha... bueno, en general en México se escucha mucho la música regional, norteña, mariachi. Tú eres de Sinaloa. Sí. Y te comparto por lo menos que personalmente yo crecí, igual que tú, con una influencia muy fuerte de música regional mexicana. De hecho, para mí los Tigres del Norte han sido siempre una referencia musical, aunque no me dedico a la música. Para ti como artista, ¿quién es, digamos, a nivel de banda o quién ha sido un referente para tu carrera artística? Pues a mí el artista a quien yo miro más en México es el maestro Juan Gabriel, que en paz descanse. Es mi top. O sea, admiro cada canción, cada concierto que he visto de él. Tuve la oportunidad de hacer un dueto con él y ahí lo admiré todavía muchísimo más. Y para mí él es lo máximo. Es el top, Juan Gabriel, por sus letras, por su voz, por su carisma, por su entrega, por su magia al momento de interpretar. Espinosa Paz, en su nombre artístico, le hace un homenaje a su madre, a María de la Paz Espinosa. Yo quiero que me hables de ella, que ha sido una persona tan influyente desde niño para ti. Fue la persona que te apoyó, que aunque hoy no está, fue ese motor para tu carrera musical. Pues a mi mamá lo que hizo por mí fue, además de darme la vida y mantenerme y cuidarme y demostrarme todo su amor, también fue una persona que siempre dijo y siempre le decía a todo el mundo, no me lo decía directamente a mí, lo decía. Y yo soy muy bueno para observar, ver, escuchar. Entonces, ella no se dio cuenta, y yo creo que no se dio cuenta, que yo escuché muchas veces que ella decía que yo era artista y lo decía. O sea, la manera en que lo decía era muy fuerte. O sea, realmente ella lo creía así. O sea, no, no, sus palabras no dudaban. Es que es increíble. Yo me pongo a pensar, una señora como mi madre, que no fue a la escuela, que no tuvo de alguna manera educación. Yo no creo, la verdad, que haya hecho lo que hizo con la intención que lo hizo. ¿Qué quiero decir? Ella no sabía el poder de las palabras. Cuando ella decía lo que decía, yo estoy seguro que no estaba consciente de lo que es el poder de las palabras, de todo lo que tú dices, independientemente si es positivo o negativo, tienen repercusión. Todo lo que sale de tu boca tiene repercusión. Yo siempre les he dicho a mis amigos y a la gente cercana a mí, nunca digas cosas negativas, porque todo lo que tú digas tiene repercusión. Así lo digas de broma. Así es. Entonces, mi madre decía que yo era artista de una manera tan especial que yo estoy seguro que ella no se dio cuenta de lo que logró en mí, porque ella se fue antes de que yo me convirtiera en artista ya conocido. Sí. Entonces, yo le puedo decir a los padres de familia que nos estén viendo que tengan mucho cuidado lo que le dicen a sus hijos, porque las palabras tienen mucho poder. Claro. Y si ustedes les dicen cosas buenas a sus hijos y le implantan una idea en la cabeza, sus hijos se van a convertir en eso que ustedes quieren. Así es, el poder de las palabras, tanto lo bueno como lo malo, tiene muchísima fuerza. Y bueno, se fue tu madre, partió y tú te fuiste para Estados Unidos, te fuiste específicamente a California como cualquier migrante a luchar por sus sueños. Estando en Estados Unidos, sigues componiendo, te sigues dedicando a la música o simplemente fuiste a trabajar como cualquier migrante? No, es que la onda de empezar a componer canciones, yo empecé a componer canciones cuando tenía 12 años que le hice a este muchachita de la que me enamoré. Después le hice a mi prima por sus amoríos y cosas que yo había vivido con algunas niñas ahí del rancho, del pueblo. Y la música no era algo que se me notara, o sea, el único que sabía que me gustaba la música era yo. No lo sabía mis hermanas, no lo sabía mi papá, no lo sabían mis amigos. Entonces yo cuando me fui a Estados Unidos y trabajaba allá, yo tarareaba canciones en los árboles podando árboles de naranja. Y él me dijo. Oye, eso, todo eso que haces mientras trabajas esas canciones son canciones o qué? Le dije son son canciones de quién? Le dije mías. Me dice y no grabas lo que lo que te sale? No lo grabas. Le dije no. Me dice deberías de grabarlo. Venden unas grabadoras de mano y deberías de grabarlo. Entonces yo empiezo a grabar todas las canciones que me iban saliendo. Les empiezo a grabar y empiezo a recolectar canciones en mis en mis cassettes. Pero ahí todavía no se sabía ni se destapaba que a mí me gustaba componer, que ese era mi camino. Bueno, viajo a México de nuevo, muere mi mamá, regreso de nuevo a Estados Unidos y sigo yo componiendo canciones en silencio. Luego me voy de nuevo a Estados Unidos. Este, sigo componiendo. Mi papá me manda para comprar una guitarra. Una vez que regreso a México, mi papá me manda dinero para comprar una guitarra. Y empiezo ahora sí, empiezo a darle forma a las canciones y empiezo ahora sí a buscar quién me grabara para yo empezar ahora sí ya a repartir canciones. Pero fue así como un proceso, como un proceso, como gradual hasta que me graban a mí una canción en Guamuchis, Sinaloa, a nivel local que funciona. Luego entro yo a una agrupación, grabo una canción y funciona. Luego me graban una tercera canción a nivel local y funciona. Y empiezo yo a hacerme medio famoso entre artistas locales porque yo componía canciones y decían que componía bonitas canciones y que pegaban. Y así me fueron buscando otros artistas de otro nivel, otros artistas de otro nivel, otros artistas de otro nivel y las canciones pegaban. Entonces me hice como popular porque las canciones que yo daba a los artistas pegaban. Entonces era como como una seguridad que me grabaran porque funcionaban las canciones. Claro, era fijo. Hasta que un día dije, pues las voy a cantar yo también. Claro. Entonces empieza también las grabo yo y empiezan a funcionar también. Entonces dije, no, pues es que es por aquí. Pero cuando eras niño, ¿por qué no le compartías ese talento que tú tenías a tu prima o a los demás? Le decías yo compongo. No, porque mi mamá, mi mamá, cuando yo compuse el artista de la escuela, mi mamá partió enseguidita. Entonces mi prima Yuli, la única prima con la que yo me llevaba, ella sí sabía que yo componía canciones. Porque éramos como muy, muy, muy amigos. Entonces éramos confidentes. Sí. Entonces ella sabía mucho de mí. Pero mucha gente, cuando yo tenía, me acuerdo que tenía 17, 18, llegó un tío, ya grande, ya un mesito, llegó un tío y me dijo, oye hijo, me dice, he escuchado que me dijo tu tía que compones canciones. Le dije, sí, compongo canciones. Me dice, ¿en serio compones canciones? Le dije, sí. Sí, pero era como, como algo que no, sí, algo que parecía imposible, algo que parecía imposible. Ojo, eso pasaba en el pueblo, pero yo cuando me iba a buscar la oportunidad, yo le presumía a todos los desconocidos mis canciones. Sí, sí, sí. Y en el pueblo era como reservado, me daba como, quizás como, como que, digo, obviamente llegó un punto donde ya me destapé y les dije, no, es que yo hago canciones. Sí, es que muchas veces es la misma familia, la última en enterarse de lo que nosotros hacemos o la última a veces en apoyarte, en apoyarnos. Y, bueno, hablando de todo un poco, empezaste a componer para artistas locales. Sí. Hoy en día eres un referente de la música regional mexicana. Lanzaste recientemente el original en colaboración con Pipe Bueno. Sí, sí. Cuéntanos sobre esa colaboración, cómo se da esa colaboración entre ustedes, artistas del mismo gremio. ¿Cómo dicen ustedes, bueno, yo quiero hacer un junte con tal persona? Pues yo conocí a Pipe hace mucho tiempo, hace como siete años, me tocó producir unas canciones en banda en Sinaloa, en el estudio, y ya habíamos medio platicado, ¿no? Después dejé de verlo, después lo volví a ver y me platicó de que unas canciones mías empezaban a entrar en Colombia. La canción de Olvido Intencional y la de Perdí la Pose. Y cuando yo escribí la original y la produje, simplemente le hablé. Le dije, oiga, creo que tengo la canción que debemos de grabar. Yo creo que es la buena, le digo, se la voy a mandar. Y luego se la mando y me dice, me gusta mucho, hay que grabarla. Y la grabamos a distancia las voces, pero luego el video lo hicimos ahí en Bogotá, en una hacienda muy bonita. Sí. Y fue, pues fue muy sencillo, fue muy sencillo porque yo ya tenía de alguna manera amistad con él. Así fue muy rápido. El original es una canción muy ranchera, muy, muy de despecho, muy de esas canciones, como decimos en Colombia, muy de estar entusado. Cuando tú estás en esos momentos de despecho, te tomas tus traguitos con tu propia música. Sí, sí, claro. Y sobre todo, recuerda uno cosas y vivencias pasadas en el amor, en las desilusiones que uno a veces tiene. A veces porque uno las quiere tener y a veces porque, pues, las tiene uno, ¿no? Porque a lo mejor por, yo siempre he pensado que somos un reflejo de lo que elegimos. Claro. A lo mejor porque nosotros no hemos cambiado lo que somos y encontramos a gente que nos lastima porque lo permitimos. Y, pues, las canciones salen a partir de recordar esas historias y esas vivencias. Claro. Y sí, se echa uno ahí sus traguitos cuando se pueda. Amigo mío va a entender que ya es de otro, ya no es libre, ya es prohibido. Otro. ¿Y qué traguitos te echas? ¿Te gusta el tequila, algo exquisito? Sí, de las dos. Dependiendo ahí lo que haya. Lo que haya. O sea, que cuando vas a Colombia te echas unos guaritos. Sí, también. ¿Te gusta el guarito? Sí, también me echo uno que otro. Hay una canción de Espinosa Paz que... De hecho, hay una canción que dice eso. Claro. Es que a mí me gusta bailar, me gusta gozar, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta el tequila, porque pone pila, me gusta el bucito, me gusta el guarito. Yo no soy un santo, yo no soy un poquito. Una de las canciones que te lanzó a la fama a nivel mundial ha sido Soltero Feliz. Una canción que donde la escuchen la gente se revoluciona, canta, baila, se toma sus tragos. Espinosa Paz es un soltero feliz. Espinosa Paz sí es un soltero feliz, pero el que anda ahí enredado es Isidro. Tengo unos hijos en común con mi esposa. No, no soy soltero, no soy soltero, pero bueno, Isidro no es. Espinosa Paz sí es. Espinosa Paz es soltero, claro, claro que sí. Pero no, Espinosa Paz sí es soltero, Isidro no. Isidro, Claudia y Mariano son tus hijos. ¿Alguno de ellos lo ves como en la línea de la música? Sí, es Paz. Sí. Es Claudia Mariana. Sí. Isidro y Romeo. Son cuatro. No, caninos. Dos mujeres y dos niños. No, les encanta la música. O sea, el Romeo anda jugando con sus trenes y anda haciendo tonadas siempre. Anda cantando y me identifico porque yo era solo una copia mía. Yo era igual. Les gusta mucho dibujar. Yo dibujaba muchísimo cuando estaba chiquito, pero mucho. Entonces yo hasta los 14 es cuando empiezo como, como, como a, como a pensar en la música. Yo siento que ellos les va a pasar lo mismo. Siento que se van a divertir, van a jugar como niños, pero va a llegar a un punto donde ese es el camino que que van a elegir. Sí, porque yo creo que les gusta mucho la música, pero están distraídos en este momento jugando, que a mí me gusta la idea de que porque son niños. Yo no, yo no, yo no he querido ahorita que cántenos. O sea, yo no ando ahí con que oye, canta, oye. No, 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 no. Yo quiero que jueguen, que se diviertan. Bueno, para concluir, has venido a Barcelona porque tienes una presentación el próximo 29 de septiembre. Cuéntale un poquito. Invitemos a la gente para que vaya y no se pierda al soltero feliz. Pues no se pierdan al soltero feliz, al muchacho. Este 29 de septiembre vamos a estar acá en Barcelona. Es un concierto muy orgánico, muy, muy frenteado, como dicen, como dicen en Colombia, muy cercano, muy íntimo. Entonces, no se lo pierdan, ahí nos vemos con mariachi para brindar, para cantar, para echarnos un tequila, un whisky. Claro. Para olvidar o recordar con mucho gusto. Es que no sepas. Y como la gente ama al soltero feliz, regálanos un pedacito del soltero. Que levante la mano el soltero feliz, el que duerme con una y desperta con otra, el que llega a su casa. A la hora que quiere, al que no lo regañan, al que no le revisan el celular, al que toma whisky, al que fuma un poquito. Que levante la mano el soltero feliz. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura.